Dioniso se acerca. Silencio. Dioniso. Dioniso. Llega al Festival de Teatro Clásico de Mérida Vacantes de Eurípides, una arriesgada pero coherente versión de Carlos Álvarez Osorio, protagonizada por Críspulo Cabezas y Domingo Cruz. El director extremeño ambienta en una fiesta rape de música electrónica en directo la lucha entre la legalidad del poder establecido y la fuerza de la revolución antisistema. Una apuesta clara por el teatro contemporáneo y la música electrónica en directo para dar vida a un clásico de mucha actualidad en los tiempos que corren. Pero mirá, mirá ahora. Está abusado. No es para menos un humano contra uno. No es para menos un insulto. ¡Suscríbete al canal!